¿Qué tal amigos del canal de Dibujando con el Dr. Ivanevsky? Aquí estamos en la segunda parte de la revisión de portafolios que amablemente nos han hecho llegar. Muchas gracias y pues empezamos con esta video revisión. Aquí tenemos a nuestro amigo Erney Navarro, quien nos ha hecho favor de mandar su galería de imágenes, su portafolio. Erney, creo que tienes tú una facilidad innata para lo que es el dibujo Toon, para la caricatura, para la historieta. Te felicito. También quiero agradecerte y comentarles a todos que Erney me regaló un excelente banner para una imagen para la portada de Facebook. Y aquí lo vemos también en blanco y negro. Realmente tu trabajo es muy bueno. ¿Qué te recomendaría Erney? Nada más procura trabajar un poco más los detalles de tu cómic, como por ejemplo los fondos. Y en el caso de los personajes es muy importante el integrarles un mundo, los escenarios. De eso vamos a hablar en próximos videos. Me gustaría que vayas trabajando en todo lo que es el entorno de tus creaciones. Están geniales, me gustan. También por ahí podríamos trabajar un poco más en la tinta. Aunque debo decirte que me gusta mucho cómo lo haces, con una línea muy definida. Casi que la tinta es pasarle el plumón encima al lápiz. Tu dibujo es muy limpio, muy definido. Eso es algo que te va a ayudar mucho a la hora de entintar. Porque básicamente estás entintando con tu trazo. Hay algunas cosas que me gustan mucho de tus ilustraciones. Que tienes un toque de imaginación y al mismo tiempo un estilo propio. Lo cual yo no me cansaré de decir. Es lo más importante que puede tener un ilustrador. Un estilo propio. Así que mi querido Erney, sigue adelante. Creo que la parte más importante de trabajar es escenarios, perspectivas. Todo lo que engloba a los personajes que ya estás creando. Y que estás creando bastante bien. Entonces, pues por ahí va. Está con nosotros Fernando. Fernando también nos hizo favor de mandar un portafolio bastante interesante. Mi querido Fernando, a ti te voy a hacer un reto, una invitación. A que procures hacer ilustraciones en espacios amplios, en espacios grandes. Quiero que trates de hacer dibujos del tamaño de una cartulina. Hazlo y me platicas cómo te fue en esa experiencia. Jorge Díaz. Mi estimado Jorge, muy padre tu trabajo. Me gusta mucho. Te felicito. ¿Qué es lo que yo veo como áreas de oportunidad para ti? Sobre todo, trata de hacer ejercicios que incentiven la creatividad y la imaginación. Tu trabajo es muy bueno. Ilustras cosas que seguramente estás viendo. Pero quiero que imagines y que tú crees cosas. Y bueno, con José Luis Martínez. Tenemos aquí un trabajo bastante bueno, bastante limpio. Me gusta mucho, José Luis, que tienes un toque artístico dentro de tus obras. Yo alcanzo a ver eso. No simplemente copias las imágenes del manga o del cómic. Sino que le pones un toquecillo de arte a lo que haces. Lo cual es bastante reconocible. Creo que tú estás inclinándote mucho al terreno de la caricatura. Lo cual a mí me encanta. Ese es uno de mis terrenos también. Creo que tienes una facilidad pasmosa. Sobre todo para lo que es la ilustración con colores. Tienes una visión bastante buena. Pero necesitamos aprender un poquito acerca de las gamas coromáticas. ¿Qué es esto? ¿Qué colores van con cuáles? Para que puedas crear atmósferas. Voy a tratar de subir videos al respecto. Pero en general me gusta mucho que estés trabajando con color. Síguelo haciendo. Nada más investiga un poco más acerca de qué es lo que transmite cada color. En tu trabajo, además veo bastante trabajo de caricatura. Y yo te sugiero que trates de buscar ilustradores de caricatura que sean famosos. Para que puedas tú conocer distintos estilos y crear el tuyo a partir de eso. Que por cierto, también hablaremos de ello próximamente. Nuestro amigo Luis Rivera nos manda solamente una ilustración, pero muy padre. No por eso desmerece. Al contrario, gracias Luis. La recomendación es la única, como es este único dibujo. Practicar, practicar y más dibujos. María Fernando nos hizo favor de enviar unos hermosos trabajos que podrían complementar lo que les he comentado a otros. Amigos, tienen que poner escenarios, tienen que dibujar ciudades, tienen que dibujar catedrales como las que hizo nuestra amiga. Tienen que dibujar lugares en el mundo. No basta nada más dibujarnos los personajes. María, en tu caso, la figura. Necesitamos trabajar figuras. Y bueno, esto fue la segunda parte de la revisión de portafolios. Los felicito a todos. Quiero comentarles que próximamente vamos a subir la tercera revisión de portafolios. Y con eso cerramos este año de 2016 que estuvo lleno de muchísimo talento. Se los agradezco. Y pueden hacerme llegar a mi Facebook el próximo año por inbox todos sus materiales. Los que quieran participar en estas revisiones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!